...porque lo decíamos y lo destacábamos en los títulos, rescató un punto importante el equipo de Lo Ascuas con Sábal presentación en el estadio Pedro Videgain jugando frente a San Lorenzo de Almagro y nos vamos a ir con las imágenes, porque ustedes quieren ver por supuesto el partido, que es lo que sucedió en la tarde del domingo San Lorenzo y Atlético Tucumán, ambos con camisetas alternativas de blanco el ciclone que comenzaba atacando con este buen centro al área van a ser protagonistas los centros y los pases filtrados en San Lorenzo atención con esto, Campisi y la muy buena atajada, protagonista protagonista el arquero de Atlético Tucumán, una de las figuras por lo menos del conjunto tucumano sin duda alguna, va a tener varias intervenciones aquí Carrera, el remate, la atajada con Sebastián Torrico esta jugada se va a repetir en el segundo tiempo, acuérdense Lotti descargando sobre la derecha y el pase para Carrera que trata de terminar siempre las jugadas, que es un jugador importante para Atlético lo ha recuperado en esta fecha, allí parecía a mano el árbitro dijo, siga, siga, cabezazo de Vareiro tremenda atajada, nuevamente de Nicolás Campisi a ver, centro, cabezazo, fenomenal atajada la pelota va al medio, es cierto, pero estaba cerca pero estuvo muy rápido muy rápido y cerca del arco, aquí va a llegar el gol pase filtrado Atlético, duerme la siesta y Ricardo Cinturión va a marcar el primer tanto del partido en la repe vamos a ver este pase, este pase lo marca mal Atlético filtrando lineal los cuatro del fondo habilita creo que es Ortiz el pase para Adam Vareiro y el paraguayo que no es egoísta asiste a su compañero y Ricky Centurión abre el marcador San Lorenzo se ponía arriba 1 a 0, Atlético va a buscar pero va a ser un partido palo a palo palo a palo van a tener ambos posibilidades aquí nuevamente Vareiro otra vez Campisi atajando, aquí achicando bien por el arquero bien por Nicolás Campisi creo que es la primer fecha del fútbol argentino en donde podemos decir que a Atlético lo acompañó el arquero lo salvó por momentos porque el arquero te tiene que salvar en algunas te tiene que salvar dos o tres intervenciones claves San Lorenzo seguía atacando Atlético va a aprovechar esto esto le va a dar confianza al arquero sin duda alguna aquí va a llegar el empate pase filtrado sobre la derecha aguanta y pivotea se volvió el partido pivotea Lotti pase atrás para Carrera el remate, la carambola y adentro con un poco de suerte la fortuna que siempre viene bien que siempre hace falta siempre, claro que sí Ramiro Carrera el remate con el desvío y por arriba del arquero nada que hacer para el guardameta del ciclón gol de Atlético Tucumán y se festejó muchísimo este gol porque justamente le va a dar el empate Atlético hace rato que no sumaba aquí se va a ir expulsado Bruno Bianchi el mariscal que tiene el conjunto de Cano esto sí es una mala noticia pensando en el próximo partido Atlético Tucumán suma que reiteramos es lo importante porque venía de perder tres partidos consecutivos incluso dos partidos jugados de local le convirtieron nueve goles en los últimos partidos era importante sumar y esperemos que esto sea de alguna manera un puntapié inicial es un punto que va a servir muchísimo si el viernes Atlético Tucumán logra derrotar a Gimnasia de la Plata partido que ya está programado para las 19 horas pero ayer estuvimos en la concentración de Atlético Tucumán luego de este empate y los protagonistas nos decían lo siguiente si sabíamos de antemano que San Lorenzo tenía la misma necesidad que nosotros creo que fue un partido donde en el primer tiempo manejaron más la pelota de ellos nos faltó quizá tener la posibilidad de de poseer el balón más minutos tuvimos situaciones este pero bueno hubiéramos preferido tener mayor volumen de juego y en el segundo tiempo nos sorprende el primer gol y después el equipo en base a juego a a buscar los espacios de espalda de los volantes intentamos en todo momento llegar a la igualdad y bueno tuvieron la recompensa los muchachos gracias a Dios al final del partido vos recién mencionabas que obviamente el gol cae como en negativo en lo que se está jugando porque es la búsqueda constante de Atlético de intentar llevarse tres puntos para afianzarse en el torneo pero sin embargo los cambios te dan resultado en la primera que tiene Atlético logra empatar si la verdad pensábamos que con Nico con Martín y Franco por afuera después del esfuerzo que habían hecho tanto Ramiro como Renzo necesitábamos modificar habían realizado un recorrido sin pelota bastante importante y bueno estaban incluso Marcelo Ortiz que estaba amonestado preferimos buscar con las variantes más profundidad después del gol tuvimos la situación de Franco una de Leo por supuesto que éramos preferidos que se diera antes pero bueno contento por el esfuerzo que hicieron los chicos sabemos que tenemos que mejorar sabemos que el equipo debe crecer como tal hoy se vio orden se vio una estructura si bueno sabíamos que iba a ser un partido difícil en la cancha grande pero bueno creo que el punto está bien no va a venir muy bien para para el próximo partido había que sumar ya no hay que perder así que hay que ganar o empatar y bueno en el próximo partido local se tienen que quedar los tres puntos ahí en este caso el parate le sirvió a Atlético para reafransearse en algunas líneas y de esa manera hoy quizás en el primer tiempo estuvo de igual manera frente a San Lorenzo cuando le hacen el gol obviamente cae un poco el juego pero sin embargo ustedes siguieron buscando si bueno creo que el parate vino bien para corregir en algunos en algunos lugares pero bueno después cuando creo que el segundo tiempo entramos un poquito dormidos pero nunca bajamos los brazos y seguimos intentando y bueno por suerte llegó el empate bueno recién hablábamos con el Vasco también se mencionaba que este equipo banca muchos le dicen que los resultados cuando no son buenos suelen perjudicar a ciertas personas en ese caso son los técnicos pero el equipo sigue sumando está afianzado y sigue bancando la conducción de Asconzaban si obvio este va a ser este es un punto de levantada el próximo partido vamos a ganar como sea igual el técnico nada parecido porque somos nosotros los que jugamos nos muestra video estamos bien dormidos todos ya estamos somos nosotros así que bueno ojalá que Dios quiera que el próximo partido se quede los tres puntos de Tugan ahí está la palabra de los protagonistas la cobertura de la compañera Juliana Chayle charlando con el Vasco Asconzabal y con Gabriel Rizopatrón destacando estos conceptos la importancia de sumar el técnico habla de que encontró cierto orden pero que todavía tiene que mejorar y claro Atlético tiene que mejorar mucho porque todavía no juega bien pero era importante sumar y va a ser un punto que va a sumar mucho más si el día viernes Atlético logra ganarle a Gimnasia de la Plata reiteramos partido que ya está confirmado se va a jugar a las 7 de la tarde en el Estadio Monumental José Fierro muchas gracias cachorro esta noche juega San Martín también a qué hora juega cachorro a qué hora juega a las 21 a 10 juega el Santo Tucumano en un rato estamos escuchando también a los protagonistas a los jugadores estuvimos ayer en el aeropuerto en la partida de San Martín rumbo a Buenos Aires en donde está concentrado y también hablamos con los protagonistas también vamos a escuchar a los jugadores y vamos a vivir un poquito la previa del encuentro que reiteramos está programado para las 21 a 10 frente a Quilmes Juliana Chayle a las 10 y media entre las 10 y media la 11 estará ahí en la concentración hoy de San Martín y las notas de Juliana pos San Lorenzo fueron en el hotel porque no pudo hubo algún inconveniente para trabajar en cancha San Lorenzo perseguirse menos rendirse totalmente realmente